Los músicos son flojos, los músicos son mujeriegos, los músicos se la pasan en la calle. Esas son una de las cosas que dicen sobre este trabajo, pues. Y es de gente que no conoce la verdad de cómo trabaja un músico y por eso empecé a hacer estos tipos de videos para que vean, para que la gente empiece a ver los behind the scenes de este trabajo. Y este es un trabajo como cualquier otro trabajo. No tenemos horarios fijos, pero en cuanto sale una tocada, ¡pum! Tenemos que estar ahí. Aunque estemos con familia, aunque estemos con amigos y sale algo, ¡pum! Tenemos que estar ahí. Dime un segundo, ¿por qué? Ok, un. ¿Puedo comprar un... ...y mocha? Un cafecito. Aquí vamos listo para la chamba. Fuga, Fuga. Primera tocada. Let's go. Let's get it. Let's go. Son las 2 y 7. Puras veladas aquí con los compas. Mira. What up, what up. Ahorita vamos a tocar una hora y a dormir. Fuga. De la música no se puede vivir. Es otra cosa que muchas personas dicen, pero yo conozco un chingo de músicos que a esto se dedican. De esto viven, de esto comen. Nadie ve todas las horas que trabajamos, nadie ve las desveladas, nadie ve todo esto. Lo que hacemos nosotros para vivir de esto es difícil. Hay muchos morrillos que están empezando a tocar y dicen, oh, yo quiero vivir la música. O a veces piensan que la única forma de ganar dinero con la música es siendo firmado con una disquera. Y eso es una mentira. Nosotros, por ejemplo, la banda donde yo estoy tocando no somos firmados por nadie. Simplemente el dueño de la banda, Chuko, él siempre anda movido. Él siempre anda buscando tocadas. Y es lo que me gusta de ser parte de este equipo porque todos son movidos. Y pues si hay jale, todos jalan. Y pues es un equipo. What up, guys. Aquí andamos de nuevo. La primera tocada de la noche. Chau d'ale. Qué rollo, plebes. Pues hoy es domingo, el último día. Y pues hoy estaba con la familia y de repente que me llaman y que dicen, hey, salió tocada. Y pues fuga. Tenemos una privada y después en la noche tenemos un nightclub. Entonces a ver cuánto sale este fin. Fuga. Mira nomás, compas. 664 para los que quieran. Para niños también. Para niños. Hit us up on Instagram. El muchachito alegre. Pues vamos a revisar cuánto ganamos esta semana con músico. Vamos a empezar esta semana. No tuvimos jale lunes a miércoles, pero nos salió una huipa en un restaurante aquí en Santana. Y ese día nos salió 80 dólares. Empezamos mal. Pero así pasa, el segundo día, día 2, nos fue más mejor. Ese día tuvimos creo una privada y ese día ganamos 230 dólares. La siguiente tocada ganamos 120 dólares. Y después también salió más tocadas. La siguiente tocada conseguimos 250 dólares. Después el último día, ayer, domingo, nos salió un nightclub. Hicimos huipa en ese mismo nightclub. Y nos tocó 82 dólares. Entonces, en total, esta semana ganamos 762 dólares. Ok, como pueden ver, nos fue más o menos esta semana. Pero así pasa en este trabajo. A veces nos va bien, a veces nos va mal. Pero esto es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y pues andamos trabajando en lo que nos gusta. No tenemos un trabajo donde tenemos a alguien que nos diga qué tenemos que hacer. Todos somos un equipo y aquí nos las pasamos bien en nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Y como siempre digo, si nosotros podemos hacer estas cosas, tú también lo puedes hacer en tus tiempos libres. Entonces, si te gustó este video, por favor, dale like. Comparte este video. Suscríbete al canal. Y te miro muy pronto en el siguiente video. Later. Y te miro muy pronto en el siguiente video.